¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video. Entonces tenemos este iPhone 6S que nos llega porque el cliente nos dice que no prende. Entonces lo vamos a conectar a nuestro PowerZ y aquí está nuestro detector de USB. Vamos a conectarlo y miren lo que hace. Por eso es que quería mirar qué hacer este video. Si miren qué es lo que hace, una vez que lo conecto a nuestro detector USB, se apaga. Entonces, bueno, vamos a buscar, vamos a mirar qué es ese problema. Ya hemos mirado varios teléfonos iPhone 6S, iPhone 6, una vez que los conectamos. Es un problema que lo hemos mirado bastante. Más o menos es un problema con algo que le llaman la BCC Main, ¿no? La línea BCC Main o línea BDD Main, dependiendo en qué aparato sea. Pero bueno, ahí tenemos nuestro iPhone 6S con problemas que apaga el detector USB. Quiere decir que uno de los componentes de aquí, de esta línea, que pegan... Lo más común que sabemos son estos dos caps, ¿no? Entonces los caps de aquí son de esta línea conocida como BCC Main o BDD Main, dependiendo en qué aparato les diga, tengan. Entonces, vamos a mirar que si estos componentes, esos caps de ahí, tienen continuidad, ¿no? Perfecto, esos dos tienen continuidad. Es lo que estábamos buscando. Entonces, vamos a... Vamos a tratar... Voy a tratar de... A ver si puedo compartirles la pantalla. Esta pantalla que tengo. Para poderles mostrar qué estamos haciendo acá. Como que no se mira qué estoy haciendo, ¿verdad? Aquí vamos a mostrarles esto de aquí. Quitemos el esquemático. Tenemos esquemático de 7 Plus. Vamos a mirar 6S, 6S. Aquí tenemos 6. 6S, 6S. Vamos a cargar la BoardView, que le llaman. Y vamos a encontrar esos componentes, qué lado es positivo, qué lado es tierra, ¿no? Entonces, acá tenemos esta board de aquí, la parte de lado B, que le llaman. Y aquí podemos mirar. Estos lados de aquí deberían tener continuidad, claro que sí. Pero estos de acá, no. Entonces, este lado sí debería tener continuidad, pero este no debería tener continuidad. ¿Qué es continuidad? Que cuando los toco, pitan, ¿no? Lo que estamos escuchando en el multímetro. Este lado debería pitar, normal. Pero este lado no debería pitar. Eso no es normal. Es por eso que se nos apaga nuestro detector USB, ¿no? Lo que vamos a hacer. Pensé que no iba a necesitar tanta pantalla, pero creo que sí. Es que... Ahí está. Les muestro qué vamos a hacer acá. ¿Ok? Ahí está. Lo que voy a hacer, en este caso, que ya lo he hecho en varios otros videos, pueden mirar otros videos, con líneas, digo, con cortos en líneas, BCC Main o BDD Main. Lo que voy a hacer, sería conectar estos caimanes, este aquí, y este directamente a la bola, en el lado que está el ground. ¿Cómo decir? Esta parte de aquí es un ground. Perfecto. Ese lado de ahí quiero conectarlo. Lo único que quiero hacer, lo que vamos a hacer, vamos a mirarlo bajo un microscopio. Voy a enfriar esta área de aquí. Si es que no quisiera enfriarlo y tengo la cámara térmica, perfecto. Entonces, vamos a usar la cámara térmica en este caso. ¿Cómo les digo? La cámara térmica no es necesaria, pero ayuda bastante a que el trabajo sea rápido. ¿Puedo enfriarlo? Sí, claro que sí puedo enfriarlo, pero eso me gastaría un poquito de tiempo, ¿no? Andar buscando el proceso de enfriado. Entonces, aquí tenemos nuestra cámara térmica. Les muestro acá. Entonces. Ahí tenemos nuestra cámara térmica. Le voy a tocar. Este lo tenemos a tierra. Si pueden mirar, este de aquí está a tierra. Este de aquí lo voy a tocar en la línea positiva, ¿no? La línea BCC o BDD Main. Lo que voy a hacer, voy a tocarlo. Vamos a mirar acá nuestra cámara térmica, que es la parte que se nos empieza a calentar más. Yo miré algo por aquí que... No, ¿de dónde? Por aquí. Con las pincitas vamos a ir más fácil. No. Puedo mirar algo en específico. Por aquí. Puedo mirar algo por aquí que se empieza a calentar. Tocarlo una vez más. Si miran algo por aquí, me dice que está mal. Algo por aquí, miro que se calienta bastante en esta parte de aquí de la ball. Por aquí. Voy a darle un toque más para asegurarme. A ver, ¿dónde es exactamente? Aquí. Aquí. Este de aquí me parece que es. Este de aquí, aparte de aquí de la... De la... El power management de la radiofrecuencia, lo que es Baseband. Ese me parece que se está calentando. Entonces, vamos a nomás verificar exactamente cuál es con el aire. Podemos mirarlo. Ahorita que lo estoy enfocando, no lo había mirado. Pero podemos mirarlo. Una vez que lo enfoco. Podemos mirar. Si hubiéramos hecho una vista bien, bien detallada, hubiéramos podido encontrar este problema sin necesidad de usar ni cámara térmica ni aire. Pero si podemos mirar que ese cap o ese capacitor tiene una pequeña fractura en medio. Si miran los demás, miran este de acá que también viene en la misma línea. No tiene esa fractura. Pero si miramos este de aquí, tiene esa pequeña fractura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, nomás para asegurarme y para mostrarles más que nada a ustedes, ¿no? Que podemos usar el aire frío. Si enfriamos esta área, que se congele con aire en lata o con enfriador. Hay otros enfriadores que venden específicamente para enfriar. Ahí está. Tenemos esa área fría. Vamos a darle un toquecito aquí a nuestra... Y ahí está. Si miraron... Ah, no creo que alcanzara a mirar muy bien, pero... Si se alcanzó a mirar que ese... Se descongeló mucho más rápido que los demás, ¿no? Dejemos que lo enfriamos una vez más para mostrarles bien. Ah, Chihuahua, está frío. Me cayó mi dedo. Ok, está congelado. Voy a tocar la área. Voy a tocar la línea DC-C Main. Y ahí está. Entonces, ahí tenemos el culpable. Lo que voy a hacer estos caps son muy, muy fáciles de quitarlos. Lo que vamos a hacer sería darles un golpecito nomás con una navajita. Si no te sientes muy confiado, porque puedes romper el cap si le das así ya... Digo, puedes romper el circuito integrado. Entonces, si no te sientes muy confiado en hacer este procedimiento, solo caliéntalo un poquito. Tal vez con el cautín, con la estación de calor, no puedes quitarlo. Pero en este caso vamos a quitarlo nosotros así. ¿Por qué lo quitamos así? Ah, ya hemos quitado varios. Es más, se nos hace un poco fácil, ¿no? Pero si es el primero, te recomendaría tal vez que usaras la estación de calor, ¿no? Vamos a ponerlo en multímetro, este cap, y vamos a, como dice Jessal Jones, a interrogarlo, ¿no? Vamos a mirar si el cap tiene continuidad. Un capacitor no debería tener continuidad, ¿ok? No debería pitar cuando lo tocamos en ambos lados. Y este está pitando en ambos lados. Quiere decir que este, obviamente, es el culpable de tener toda la línea en corto. Vamos a tocar otra vez la línea. La línea que hace rato nos pitaba. Vamos a poner un lado positivo. Perdón, un lado tierra y el otro lado tierra. Recuerden que este es tierra. Voy a tocar un poco más. Este es tierra y este es tierra. Ahí está bien. Vamos a tocar el lado de abajo. Perfecto. Ahora ya no nos pita en ambos lados. Solo nos pita en el lado que debería pitar, el lado tierra cuando es tierra. Perfecto. Entonces, si lo conectamos otra vez a nuestro detector USB, en este de aquí, vamos a mirar que esto ya no se apaga. Si, mira, está conectado ya. Está conectado y ya no se nos está apagando. Perfecto. El teléfono debería prender ya así como está. Vamos a ver si podemos hacerlo prender. Vamos a hacer nuestro... Vamos a hacer nuestro... Partes de test. Pantalla. Batería. Centro de carga para hacerlo encender. Vamos a conectarlo a la... Aquí al detector USB, este cable viene conectado acá. Vamos a conectarlo. Puedes mirar que aquí tiene un pequeño consumo. Y ahí está. Perfecto. Está cargando. Está consumiendo. Miramos a Pologo. Debería encender sin ningún problema. Solo voy a calentar... Voy a prender la estación de calor. Eso sí, sin prender la estación de calor y sin resolver ese problema. Sin prender la máquina de... El CAUTI sin nada. Solo con la cámara térmica y aire frío. Perfecto. Lo que voy a hacer en este caso solo sería poner ese CAP en su lugar. Ahí tenemos. Parece que este está en otro idioma. Pero bueno, está funcionando. Está funcionando nuestro iPhone 6S. Lo que voy a hacer, como les digo, solo sería poner ese CAP que nos falta. Que le quitamos. No más para que vaya como vino, ¿no? Con un CAP bueno. La única diferencia y que va a prender Horacio. Entonces, ¿cómo le dimos solución a este problema? Como les digo, si es para recobrar datos y el cliente solo quiere datos y dice, ya me compré uno nuevo. Solo quiero recobrar los datos de este y está muerto. No. Como les digo, no requerimos ni estación de calor, ni CAUTI. Solo cámara térmica o el aire frío. Y unas técnicas, ¿no? Que se ha aprendido, que hemos aprendido durante el tiempo. Entonces, si les gustan nuestros videos y no me gustan, compartan. Gracias por estar acá con nosotros. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós.